Principal, muchísimas gracias a todos los que se acercaron a acompañarnos, a acompañar la memoria del Padre Jorge todos los años. Para el 17 de julio nos reunimos a recordarlo, a homenajearlo. Es una época un poco difícil, hay gente que no está, hay muchísima gente que seguramente quisiera estar y que bueno, por estar de vacaciones a lo mejor no se encuentran en Brickman. Nosotros decimos siempre que la mejor manera de conmemorarlo, de celebrarlo es tratando de dar lo mejor que cada uno de nosotros tiene para dar. Nosotros lo traducimos en obras, en continuar su obra, como dice el cartel que está en el edificio Ejército de los Andes. Y bueno, lo que es muy triste en la vida de las personas, que es la muerte, con los años se ha convertido en algo, lo hemos transformado en algo lindo, o sea, él sigue muy presente y cuando digo esto no es una frase hecha, yo creo que realmente está presente, todos lo sentimos así. Y incluso tiene una vigencia que hasta asusta un poco, ¿no? Como algunos grandes que han pasado en la historia, el Padre Jorge yo creo que no se ha quedado corto, pues está a la altura de muchísimos otros que aparecen en libros de historia. Tiene una vigencia, uno cuando lee hasta su pensamiento político, en un año como este, muy político, uno ve realmente alguien que por ahí estaba por encima de la media, ¿no? Por encima del resto de los mortales. Así que aquí estamos para recordarlo, lo vamos a seguir haciendo sin cansarnos y les agradecemos muchísimo la presencia. Es muy sencillo esto, pero por supuesto que no vamos a dejar de hacerlo todos los años. Así que muchísimas gracias a todos los que están presentes. Hablo en nombre de toda la gente de la Fundación, de todos los que han tenido el privilegio de conocerlo en profundidad y los que éramos chicos cuando él falleció, igual recordamos aquel día, hace ya 27 años, con muchísimo pesar. Pero hemos reciclado esa energía para hacer algo bueno, que hoy se cosechan los frutos en toda la comunidad, en toda la zona, diría yo, en una amplia región. Así que muchas gracias a todos. Adhiero a las palabras de Nadia. Y la verdad que, como decíamos siempre, al Padre Jorge se lo extraña. Brinkman fue hecho por mucha gente, por muchas personas, que cada una aportó su granito de arena, como decimos. Pero el Padre Jorge aportó muchos granitos de arena para el progreso de nuestra ciudad, para el crecimiento, para que Brinkman sea lo que hoy es. Y creo que quienes lo escuchábamos cuando veníamos a misa, hay dos parábolas que nunca nos podemos olvidar, que es la del buen samaritano y la del hijo pródigo. En ambas, siempre nos daba algún carambelo cuando nos hacía preguntas para responder. Pero la enseñanza habla de la bondad, en la parábola del buen samaritano, y de lo que significa ser una buena persona, estar al servicio de los demás. Y en la otra, en la del hijo pródigo, habla del perdón, que como cristianos debemos tener hacia los demás y siempre estar dispuestos a recibir, aun cuando nos hayan ofendido en algún momento. Y creo que esas enseñanzas que nos dejó a través de las homilías, en las misas a las cuales veníamos, se tradujo también en la acción que llevó en nuestra ciudad, en la educación, en el deporte, en tener esa mirada hacia adelante, en tener confianza en los brinkmanenses, apostando a que Brinkman podía ser mejor y que siempre nos podíamos superar. Así que, el eterno reconocimiento y agradecimiento a este hombre que nos dejó muchas enseñanzas. Y quiero también dejar un recuerdo, porque en el libro de Ronald, sobre el Padre Jorge, hay un capítulo especial destinado a la relación entre los intendentes y el cura, le dice Ronald. Y una de las tensiones que había siempre entre los intendentes y el cura era la plaza. El Padre siempre decía que la plaza era la cara de un pueblo y que debía estar linda, que debía estar ordenada. Así que tratamos, al menos en lo que respecta a nosotros, en tener las plazas ordenadas, porque son la cara nuestra, la cara de nuestro pueblo. Y esa es otra de las enseñanzas que también nos dejó el Padre Jorge. Así que, que descansen en paz y siempre vamos a tener el mejor de los recuerdos a este hombre, que además de hombre fue cura y nos guió espiritualmente durante muchos años.